Primer día de cuarentena total en la Argentina. Este jueves, el presidente Alberto Fernández decretó la medida hasta el momento más drástica por la pandemia del coronavirus. Las postales de Buenos Aires son completamente diferentes. El Obelisco, la Avenida 9 de Julio, La Boca, Puerto Madero, en todos lados. El vacío reemplazó a la congestión. Son verdaderos desiertos de cemento. Estas imágenes se replican en las ciudades más importantes del mundo. Roma, París, Madrid. Están prácticamente paralizadas por una pandemia que deja miles y miles de infectados nuevos todos los días. Ahora la Argentina tomó una medida similar. Repasemos los principales puntos de esta decisión del presidente Fernández. Lo más importante, se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio desde este viernes 20 hasta el 31 de marzo. Una cuarentena total podría prorrogarse más allá de esta fecha. Las personas deberán permanecer en sus casas. Solo podrán salir a comprar los productos básicos, como alimentos o medicamentos. Esto afecta a todos los residentes en el país. Las excepciones son médicos, fuerza de seguridad, empleados de comercio de primera necesidad, prensa o alguien con una urgencia verificable. Para controlar el cumplimiento del decreto por parte de la sociedad, se determinó que las distintas fuerzas de seguridad realicen controles en las calles y detengan a quienes infrinjan la ley. El decreto en necesidad de urgencia aclara que se suspenden todos los eventos sociales y culturales. Ya antes se había suspendido la mayoría de los espectáculos deportivos. Ahora, la orden del Estado Nacional es integral y alcanza a todos. Finalmente, los trabajadores registrados formalmente tendrán derecho de cobrar su salario completo por parte de sus empleadores. CNN no frena, no para, porque la información en este momento es importante. Vamos a estar en vivo desde seis puntos del planeta, tres en Estados Unidos, Colombia, Brasil y también, por supuesto, en la Argentina, con Iván Pérez Armenti, Fernando Ramos en Colombia, Marcos Moreno en Brasil y, como les dije, móviles en San Diego, Los Ángeles y Nueva York con Gonzalo Alvarado, Jaqueline Rutado y Gilbert Vega. Nos vamos primero al obelisco de los lugares más icónicos de la Ciudad de Buenos Aires, sin dudas. Allí está Iván Pérez Armenti. Hola, Iván. Vos, como periodista, trabajador de prensa, has estado en la calle realizando la cobertura. ¿Qué pudiste ver? ¿La gente cumplió la cuarentena en los lugares que recorriste? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches. Como bien decías, estamos delante del obelisco de Buenos Aires en plena avenida 9 de Julio y estuvimos durante toda la tarde recorriendo la Ciudad de Buenos Aires y lo que vemos es la postal que podemos ver ahora. Una ciudad prácticamente vacía. Te diría que el lugar donde más movimiento vimos es aquí, porque en el resto de los lugares que estuvimos recorriendo, La Boca, con el típico caminito Puerto Madero, el microcentro, todo el distrito financiero de la Ciudad de Buenos Aires, estaba completamente vacío. Era difícil ver a una persona caminando y mucho menos ver algún vehículo circulando. Los pocos vehículos que veíamos tenían que ver con transporte público, que estamos viendo que los buses siguen circulando, aunque con muy poca gente, y también con móviles policiales, que son los que están controlando justamente que se cumpla esta cuarentena, este aislamiento social preventivo obligatorio que ha dictado el gobierno. Y básicamente, Juan Pablo, lo que tenemos que decir es que había muy poca gente en todos lados. La gente no salió, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ayer, donde esta cuarentena se cumplía un poco a medias, más allá de los consejos del gobierno, y de que la propia gente le pedía a sus pares que se quedasen. Pero hoy la situación ha cambiado e incluso pudimos ver varios móviles policiales con altavoces pidiéndole a la gente que se quede en sus lugares. Aquí, en pleno centro de Buenos Aires, lo que vemos ahora es muy poca gente circulando que tienen que ver con las excepciones o quizás con la gente que no tiene techo y que a esta hora es la hora en la cual comienzan a caminar y que como no hay nadie, se hacen mucho más visibles ahora que lo que quizás uno puede visar en otros momentos, cuando hay muchísima más congestión y muchísima más gente. Para darte un dato, estuvimos en la intersección de las dos peatonales de la ciudad de Buenos Aires, Florida y La Valle, que en otros momentos hierven de gente, es imposible caminar. No había absolutamente nadie, solamente dos policías había allí. Esa es la postal que se ha repetido en casi todos los barrios que hemos recorrido de la capital argentina. Me tocó caminar desde un lugar de trabajo a otro, más o menos 20 cuadras y el panorama era el mismo. Además, hubo operativos así espectaculares para darle visibilidad y al mismo tiempo una advertencia a los ciudadanos de que si infringen la ley, si no cumplen con este decreto, serán detenidos. Así es, hemos visto a los móviles policiales con estos altavoces, como ya lo hemos visto en otras ciudades. Esto, por ejemplo, se ha repetido en Italia, en España. Era impensado quizás hace unos días que esto pasase aquí en Buenos Aires, pero está sucediendo en estos momentos. La policía le está pidiendo a la gente que se quede. Y hemos sido testigos también de cómo la policía se acercaba a un auto a preguntarles qué estaban haciendo, hacia dónde estaban yendo y cómo podían justificar que estuviesen allí. Estuvieron un largo rato hasta que finalmente dejaron ir a ese auto que estaba parado en la puerta de un hotel aquí. Pero también, más temprano, hemos podido consultar a algunas personas. Nuestro compañero Ignacio Grimaldi también estuvo recorriendo la calle por la mañana y pudo hablar con algunas personas que se encontró caminando, circulando, la poca gente que estaba circulando aquí. Y esto es lo que les decían. ¿Estás en la fila para el supermercado? Yo, por ejemplo, tuve que venir a comprarle los remedios a mi papá, que no puede salir porque es mayor de 70 años, así que bueno, tuve que venir yo. Creo que el presidente estuvo bien en noctar esta medida y esperamos que podamos combatir todos juntos al virus. Se ve bastante poca gente en la calle, pero todavía hay. Tengo un poquito de miedo. Ojalá que esto pase rápido. Bueno, Juan Pablo, justamente lo que escuchábamos aquí eran algunas de las excepciones. Se puede salir para ir a hacer unas compras al supermercado o a una farmacia, pero lo que remarca el gobierno es que tiene que ser al comercio de proximidad del domicilio. No se puede agarrar el auto o ir caminando a un gran hipermercado porque está un poco más lejos o porque está más surtido. Hay que ir al comercio que esté cerca del lugar donde uno reside y volver a su casa. Incluso muchos edificios están poniendo problemas con quienes tienen mascotas porque no les están permitiendo sacarlos a pasear o para que hagan sus necesidades. Y en barrios cerrados no autorizan entradas de familiares y, por supuesto, ningún trabajador que vaya a reparar algo en la casa y hasta se prohíbe las caminatas por el mismo barrio cerrado. Muchas gracias, Iván Pérez Armenti desde el Obelisco. Es un problema que estamos conociendo el mundo, que se ha desarrollado de un modo virulento en muchos lugares del mundo y donde nosotros seguimos muy de cerca las experiencias que se están dando en el mundo y las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, que para nosotros es una fuente muy válida como para saber por dónde andar. Todo indica que lo que nosotros tenemos que lograr es minimizar la circulación del virus. Es decir, hacer todo lo posible para que el virus no circule entre nosotros. Sabemos hasta aquí que todos los casos que hemos tenido son casos importados y debemos tratar de que tarde lo más posible en convertirse en un virus autóctono. Algo que en algún momento tal vez ocurra, pero tal vez podemos hacer mucho más lento ese episodio y en el mientras tanto el ganar tiempo es muy importante, porque ganando tiempo podemos administrar la cuestión sanitaria y la cuestión de la salud. En el día de hoy analizamos puntualmente, a partir de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la Salud de esta mañana, que es que se tomen medidas drásticas y se ataque en conjunto todo lo que se pueda atacar para impedir la proliferación del virus. Y entonces ya analizamos el caso de las clases de los alumnos de educación primaria y secundaria, con la idea de que podemos hacer algo para evitar la circulación del virus en menores, que en verdad todos están contestes en decir que su riesgo de contagio no es importante, no se ha dado hasta aquí como un factor de riesgo para menores, que no ha causado números trascendentales de casos letales, pero que muchas veces son portadores que terminan contagiando a familiares y adultos. Entonces con esa idea hemos tomado una decisión, que es la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y de ese modo también minimizar el tránsito del virus. Que no se dicten clases no quiere decir que las escuelas van a estar cerradas, las escuelas van a estar abiertas, atendiendo las otras obligaciones colaterales que las escuelas tienen, que tienen que ver con el alimento de muchos de esos chicos. Y también la colaboración que los maestros puedan dar a sus alumnos que lo necesitan. Lo que está claro es que durante 14 días los alumnos no van a tener clases. ¿De acuerdo? Desde mañana hasta el día 31 de marzo. Hemos tomado también otras decisiones. La más importante es que hemos cerrado la frontera de la Argentina. Durante los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. ¿Por qué lo hacemos? Porque el episodio del coronavirus ya no viene solamente de Europa, está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos. Y además porque también hemos observado que por las fronteras terrestres, en un trabajo muy importante que hizo Migraciones en Misiones, por las fronteras terrestres vienen turistas que vienen de las zonas de riesgo que nosotros calificamos como zonas de riesgo. Así hemos tomado la decisión de que durante los próximos 15 días vamos a cerrar las fronteras y nadie podrá ingresar a la Argentina. Salvo obviamente los argentinos nativos o los extranjeros residentes en Argentina. Vamos a disponer desde ya mismo no se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, ningún tipo de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclea en ese encuentro. Tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine. ¿De acuerdo? En el día de mañana... Ah, perdón. Vamos a disponer también mañana el licenciamiento de todos los mayores de 65 años, que es la edad que nosotros consideramos de mayor riesgo. Por lo tanto, a las personas de más de 65 años les vamos a pedir que se queden en sus casas tranquilas, que disfruten de su casa. Vamos a asignarles, porque ellos tienen que además seguir haciendo su vida, horarios de atención específica para estos mayores, en bancos, en centros de salud, lo que ellos puedan necesitar. Fijarles un horario de atención para que en ese horario puedan ir, no tengan que tener esperas y fundamentalmente no tengan que vivir momentos de aglomeración de gente donde también puedan llegar a sufrir algún tipo de contagio. En el día de mañana vamos a reunir al Gabinete Económico Social. Allí tenemos preparadas una serie de medidas económicas a tomar para paliar los efectos de esta pandemia. Está claro que la actividad económica se va a restringir, está claro que tenemos que mantener las fuentes de trabajo y tenemos que mantener la actividad económica y está claro que en eso vamos a trabajar y mañana vamos a anunciar una serie de medidas en ese sentido. Con el Gobernador de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, que venimos trabajando en este punto codo a codo desde el primer día y lo estamos haciendo muy bien. Con ellos dos, mañana vamos a empezar a analizar mecanismos que nos permitan disminuir el tránsito en el AMBA fundamentalmente. El AMBA es el lugar que concentra mayor cantidad de infectados. El 70% de los infectados están en Ciudad de Buenos Aires y sobran Buenos Aires. Y por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de minimizar también allí el tránsito porque el tránsito de las personas infectadas permiten el tránsito de los virus. Y vamos a ponernos a trabajar a partir de mañana a ver de qué manera podemos trabajar en este punto juntos para lograr ese objetivo. Yo quiero decirles que estas medidas no suponen ningún agravamiento de la situación que teníamos o que conocíamos hasta hoy. Simplemente, como le dije a los médicos con mi lógica de abogado, yo pienso que si atacamos el problema de chiquito vamos a evitar de que crezca. Me dicen que no es verdad, que verdad el problema va a seguir. Pero lo que sí podemos evitar es que el crecimiento sea exponencial y de un día para otro nos encontremos con un problema que no podamos dominar. De este modo vamos a tener un crecimiento del problema paulatino de tal modo que el Servicio Sanitario Argentino pueda atenderlo, pueda controlarlo, pueda resolverlo. Así que, mi lógica de abogado ha servido en algo para esto, lo mío fue intuitivo, pero tiene lógica en el mundo de la ciencia médica. Y en eso estamos trabajando. Nadie se inquiete porque no estamos haciendo esto porque la situación se haya agravado. Estamos haciendo esto para atacar el problema y poder manejarlo lisa y llanamente. como dije esta mañana en algún programa que me entrevistearon, miren, acá tenemos que luchar contra dos cosas, contra la pandemia y contra la psicosis. Todos nos sentimos en riesgo. Si hacemos las cosas bien y respetamos las instrucciones, los riesgos se van a minimizar. Como les decía recién a los médicos y a los especialistas que estaban allí, les contaba una sensación mía. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible que de repente anida en alguno de nosotros y nos convierte a nosotros en enfermos y en portadores del enemigo. Bueno, todos tenemos que tener conciencia de la responsabilidad social que tenemos. Todos tenemos que tener conciencia que el virus nos puede atacar a nosotros y nosotros podemos dañar al otro. Y que el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. Y en esto voy a ser inflexible. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena y si no la cumplen vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Perdón que lo diga de este modo. Ayer a la una y media de la mañana estaba buscando un loco que castigaba a un pobre hombre de la seguridad que le estaba exigiendo que simplemente cumpla con una cuarentena de acuerdo a lo que el sistema sanitario había impuesto. Me ocupé de buscar donde estaba la policía de la provincia de Buenos Aires lo detectó y ya actuamos. Y lo que tienen que entender todos es que la soberbia de un tonto no va a poner en peligro a la Argentina. Así que las reglas que se han impuesto de cuarentena deben ser cumplidas al pie de la letra. El gobernador de Santiago del Estero días atrás encontró a un ciudadano español violando la cuarentena y él actuó con la justicia santiagueña. Y le pido a todos los gobernadores la misma severidad. no es por beneficio del gobierno porque el gobierno no se beneficia con esto. Necesito que los argentinos nos cuidemos y exigemos a los responsables que cuiden a los argentinos. ¿De acuerdo? No intranquilizarse, estar atentos, como suelo decir, déjeme usar una frase del general, atentos y vigilantes frente a lo que nos está pasando. ¿De acuerdo? Si hacemos las cosas y cumplimos con las normas y hacemos las cosas que la autoridad sanitaria recomienda, vamos a poder sobrellevar este problema y vamos a poder sacarlo adelante con los daños que este problema lamentablemente va a causar, pero bueno, preservando la vida y la salud de los argentinos. Hemos también dispuesto el cierre de todos los parques nacionales porque allí se mezcla mucho turismo y no sabemos dónde puede haber allí contagios. Hoy nos enteramos, me contó Ginés hace un rato, que tuvimos dos casos en Tierra del Fuego que hasta acá venía sin ningún número de afectados y han aparecido y creo que eso tiene que ver con la circulación turística que puede haber llevado el virus hacia esos lados. Así que dicho esto, agradeciéndole a todos la buena predisposición, la comprensión. Yo no sé si quiere decir algo Axel, Horacio, si hay alguna pregunta. Sí. Hay un montón, veo. Buenas noches, presidente, jefe de gobierno, gobernador, Gonzalo Asís de Tene. Son preguntas muy cortitas, simplemente aclaratorias, preguntarles qué pasa con el nivel inicial con Jardín de Infantes, preguntarles qué pasa con el caso del subte, sobre todo y algunas líneas ferroviarias donde la gente va muy atestada, preguntarle si consideran quienes van a hacerse cargo de los chicos porque solamente se licencia a los mayores de 65 años y por último preguntarles qué pasa con los que quieren salir de la Argentina con el tema del cierre de fronteras. Gracias. Los que quieren salir pueden salir, el cierre de fronteras es para los que quieran entrar, los que quieran salir se pueden ir sin problemas. Casi todas esas preguntas van a estar respondidas mañana cuando termine la reunión del Gabinete Económico Social porque no, el Jardín, perdón, lo del Jardín es igual que el nivel primario, están suspendidas las clases también para ellos, pero casi todas las demás preguntas que tienen que ver con quién se ocupa del... Todos esos son sistemas de licencia que vamos a analizar mañana tenemos que cuantificar el costo y tenemos que ver cómo lo pagamos todo eso pero mañana va a tener respuesta a todo eso después de la reunión del Gabinete Económico Social y respecto de los trenes y de los... de los trenes y de los subtes es algo que ya empezamos a trabajar tiene que ver fundamentalmente con el mayor problema que es la circulación humana este es el mayor problema no es la circulación de los trenes o de los subtes es la circulación humana y lo que nosotros podamos hacer por atemperar todo eso lo estamos haciendo mañana entre las medidas que seguramente vamos a anunciar es autorizar el trabajo a distancia es decir que todo lo que puedan hacer su trabajo desde sus casas lo hagan sin necesidad de moverse en la ciudad pero todas esas medidas mañana las van a conocer gracias Gonzalo buenas noches Cristian Minich de C5N quería consultar respecto de ciertos lugares donde también suele haber mucho movimiento como por ejemplo shoppings supermercados mayoristas donde la gente con mucha preocupación se ha aglomerado para tratar de hacer compras grandes y quedarse en sus casas si van a permanecer abiertos si va a haber algún tipo de restricción y por otra parte se había planteado la posibilidad de una cuarentena en el país si esto fue consultado y cuál fue la respuesta de los especialistas quizás no sea ahora el momento y si lo sea en otra época del año muchas gracias no por favor estamos todo eso es objeto de lo que tenemos que ver mañana porque el cierre de todos esos comercios tiene que ver también genera efectos económicos y lo vamos a ver mañana una cosa es el shopping y otra cosa es el negocio de cercanía una cosa es el mega supermercado y otra cosa es el mercado del barrio los negocios de cercanía no van a aparecer ningún tipo de cierre porque la gente además tiene que seguir consumiendo comprando sus cosas y lo único que nosotros estamos buscando es evitar la aglomeración de gente en los shoppings ese problema existe pero mañana lo vamos a tener todo eso bien definido y bien resuelto mañana también lo vamos a resolver eso porque una cuarentena generalizada para el país mucho y el problema de las cuarentenas generalizadas tiene que ver también con que hay mucha producción que la Argentina necesita por ejemplo la producción alimentaria si yo paro durante 14 días la producción de alimentos bueno voy a generar un enorme conflicto en la Argentina por eso nosotros estamos en eso tratando de ser más es un tema que como dije yo esta mañana es un tema que analizamos pero es un tema que tiene muchas consecuencias económicas en muchos casos muy negativas y que ni siquiera ayudan a resolver el problema de la pandemia entonces mañana ya en detalle hoy estuvimos todo el día trabajando con Martín y mañana ya en detalle vamos a poder con Matías Kulfas ir resolviendo todas estas cosas tengan un día más de paciencia ¿cómo le va presidente? Fabián Rubino de América dos preguntitas simples y cortitas primero está la parte humanitaria de salud pero usted que estuvo con Kulfas y con el ministro de economía evaluó las pérdidas que esto va a traer para nuestro país y segundo una pregunta casi doméstica como padre también se la pido hablando también de las clases de los chicos el consejo que le da a los padres porque los chicos están contentos porque no van a tener clases pero ¿qué hacen con los chicos? ¿les aconsejas que se queden en sus casas que ganen en la calle? porque es un problema digamos los chicos solos y en la calle ¿cuál es su consejo? bueno siempre mi consejo es que si los chicos se quedan en la casa los padres traten de estar cerca de ellos ahora yo sé que ellos también trabajan y muchas veces esto es difícil por eso es uno de los temas que tenemos que resolver mañana ver de qué modo podemos facilitar que alguno de los padres se quede con los chicos en la casa pero lo que hay que entender es que no estamos dando 14 días de vacaciones esto es lo que hay que entender estamos en una emergencia y necesitamos no solamente que los chicos sino que todos los que puedan quedarse en casa se queden cuanto menos circulemos menor será el riesgo de que circule el virus y menor será el riesgo de contraer el virus por lo tanto esta vez es buen negocio quedarse en casa es buen negocio y yo quisiera que todos los que puedan quedarse en su casa lo intenten y me ayuden porque es la mejor forma de ayudarnos no circulando la otra pregunta ¿cuál era? las consecuencias económicas ya las evaluamos pero lo que estamos decididos es a que la economía argentina no se pare por lo tanto lo que mañana vamos a anunciar es una serie de políticas activas que mantengan la actividad económica en un momento en que la economía del mundo se deprime y la economía argentina también pero lo que nosotros queremos es que eso no ocurra y también lo que nosotros queremos es que no sigan que esto no se convierta en un padecimiento mayor para los que peor están estamos analizando también corregir la asignación universal por hijo garantizar mayores recursos a los que más lo necesitan porque si se van a quedar todos estos días con sus chicos en la casa seguramente necesitarán más recursos así que todo eso mañana va a estar resuelto presidente por acá Rosario Vigozzi de Radio La Red buenas noches mi pregunta es bueno son dos preguntas primero ¿qué formato va a tener esta definición? si va a ser a través de un decreto una resolución de qué manera se va a dar a conocer oficialmente y por otra parte ¿qué va a pasar el 31 de marzo? si tienen previsto extender o está la posibilidad de que se extienda en la suspensión de clases los formatos son múltiples habrá resoluciones habrá decretos son múltiples los formatos por los cuales estas cosas se deciden y respecto a lo del 31 veremos vuelvo a repetir esto es dinámico no es algo estático es algo muy dinámico como es algo muy dinámico hay que ver cómo evoluciona y hay que actuar en consecuencia el día viernes nos dijeron los especialistas que no tenía mucho sentido suspender las clases y hoy nos dicen a la luz de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda que tal vez tenga sentido porque de ese modo disminuimos el tránsito de los alumnos y de los padres entonces todo esto es muy dinámico yo vuelvo a repetirles es una pelea con un ejército invisible que además era desconocido porque es un virus que no no conocíamos que no tiene antídoto no tiene vacuna no tiene nada es una pelea muy desigual no sabemos dónde está ese enemigo entonces es una es algo muy dinámico y por eso por eso yo insisto en que todos entiendan que todos somos parte de la pelea y que todos tenemos que tomar el tema seriamente y que todos hacemos falta en el involucramiento de esta pelea si hacemos las cosas bien los daños los vamos a minimizar mucho última pregunta si presidente buenas noches Diego de Nicolás día 24 entendiendo que hay letra chica que va a salir mañana pero le quería preguntar quizás que aclare a nivel educativo porque habló de nivel inicial habló de primaria qué pasa con escuela secundaria qué pasa con universidades y por otra parte le quería preguntar si el hecho de cierre de fronteras mantiene en pie la repatriación los vuelos que se iban a hacer a Europa Estados Unidos y otros países para los argentinos que están varados no los argentinos que están varados vamos a ir a socorrerlos y traerlos a la Argentina eso está claro estamos organizando los modos porque también lo que estamos viendo es que muchas empresas con cierta picardía no los quieren traer porque vuelven sin gente pero vendieron el pasaje de vuelta entonces estamos también actuando sobre esas empresas pero ¿y la otra pregunta cuál era? no la secundaria tampoco tiene clases y las universidades han tomado decisiones para ser la universidad es autónoma y toma decisiones para ser ya muchas universidades han decidido no dar clases en el caso de las universidades confieso que yo entiendo mejor el tema lo veo como algo más razonable porque en la universidad hay gente de mayor edad los que somos el claustro de profesores ya casi todos oscilamos los 60 años y por lo tanto allí tiene más lógica suspender las clases ahí tiene más lógica pero eso lo están haciendo las universidades per se y bueno si así lo deciden así se hará ok bueno tranquilos todos muy atentos ¿volve más? no pero 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 pregunté hay mucha gente que se ha lanzado a los supermercados a comprar y compra y compra y compra y hay muchas denuncias que están subiendo los precios no bueno en eso vamos a trabajar también ya está trabajando Culfas con la Secretaría de Comercio la verdad la Argentina como dije el otro día no puede ser un país de vivos y de bobos ok estamos todos pasando un mal momento hoy me comentaba un supermercadista que vendió ayer lo que vendió en navidad y la verdad es que no es posible que aprovechen esas circunstancias para aumentar los precios la Argentina de los vivos se terminó yo quiero yo aviso para que nadie se pase de vivo la Argentina de los vivos se terminó por lo tanto vamos a actuar con lo que la ley nos permite actuar de acuerdo y lo que si la gente no tiene que tener temor al desabastecimiento o al potencial cierre de negocios porque no es lo que estamos previendo el alcohol en gel también ya la Secretaría de Comercio de los viernes está actuando sobre los productores y sobre los que lo venden ahí también estamos aplicando la ley de defensa de la competencia y no vamos a permitir con los barbijos pasa lo mismo que los precios escalen como escalaron volveremos todo al punto cero y respecto del fútbol si el fútbol se juega puertas cerradas yo no veo inconvenientes y lo que me encantaría es que por lo menos en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlos los partidos de fútbol no por medios de sistemas codificados sino por la televisión abierta ya que tenemos que quedarnos en casa para muchos es un gran divertimento poder ver el fútbol ¿de acuerdo? listo gracias a todos y a todas muy amables